El pueblo de Betaza entre las nubes de la sierra y con el sonido del viento corriendo se presentan año con año en nuestra máxima fiesta, en idioma zapoteco y en castellano. La música a menudo sorprende a quienes la escuchan, pues la imitación que los músicos indígenas han hecho de las orquestas y los arreglos austríacos que entraron en boga en México durante la invasión francesa del siglo XIX es sorprendente. Aparte de esto, los pasos y movimientos de los bailes denotan una antigüedad mayor a esta introducción reciente. La mujer viste de blanco, usa huipil de manta dentro de una falda muy amplia y plegada, adornada con pinzas muy delgadas que forman dibujos a cuadros. El toque de color lo da el cinturón de lana en rosa muy fuerte. Llevan en el brazo un rebozo de algodón blanco. El hombre usa camisa y pantalón blanco, lleva en la cabeza un sombrero negro hecho con la piel de panza de burro y usan guaraches curtidos a mano. En conjunto, los ones y jarabes que admiramos son ágiles y repetitivos, los cuales suelen interpretarse en las fiestas titulares de esta población zapoteca de la Sierra Norte, que ha conservado sus costumbres e indumentaria hasta nuestros días. Los ones y jarabes de Betaza con la delegación de San Melchor Betaza son admirados por propios y extraños en la rotonda de la Azucena. Y al hablar de ellos, es hablar también del teniente coronel músico José Ventura Gil, quien nació en 1936 en el municipio de San Melchor Betaza en la Sierra Norte de Oaxaca. Su talento le convirtió en director de la banda de música de su comunidad con tan solo 14 años de edad. Recorrió varias comunidades de la Sierra Norte fundando y capacitando bandas de música, recopiló y agregó dos de sus composiciones a los ones y jarabes de Betaza para ser bailados por su delegación de la comunidad en la Gelaguetza de desde hace más de 60 años. Como militar, fue director de numerosas agrupaciones musicales del ejército mexicano, de donde se retiró como teniente músico coronel, máximo grado dado a un filarmónico en la milicia. San Melchor Betaza, tierra de hombres y mujeres de gran orgullo, quienes aunque la vida los aleje de su tierra, jamás los arrancan de raíz. Soy Rolo Herrera para el imparcial de Oaxaca.